Estamos a 77 días del apocalipsis y como van las cosas, posiblemente, chance ni llegamos a esos 77 días. Y es que la violencia se ha hecho presente de distintas formas, tal y como lo veíamos venir. Actos de intolerancia han llegado y los candidatos tienen posturas encontradas. Ya empiezan estos golpes a esto que llamamos elecciones 2018. Y vamos a iniciar con el candidato del PRI Partido Verde, José Antonio Mid, quien visitó este sábado Puerto Escondido, Oaxaca, como parte de su campaña. Y todo iba bien en el evento, un clásico mitin de campaña política, hasta que integrantes de la sección 22 del CENTE atacaron a sus militantes y al candidato del PRI, tal que tuvo que retirarse. Los manifestantes intentaron cruzar las vallas de seguridad alrededor de la explanada de la agencia municipal, en donde Mid daba su discurso. Lanzaron palos, piedras, cohetones, petardos hacia los simpatizantes de Mid. Como resultado del ataque, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas dos reporteros de los periódicos Milenio y El Universal. Los agresores llevan playeras en favor de Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje, después de los hechos, Mid responsabilizó al líder de Morena por esta violencia. Vamos a verlo. Y queremos señalar puntualmente, esta intolerancia está siendo alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador. Él es el que convoca a esta violencia, él es el que la solapa y él es el que está metiendo en esta elección un ingrediente de violencia, cuando lo único que debiéramos de esperar en un proceso electoral es un contraste de ideas y proyectos. Esta intolerancia está siendo alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador. Él es el que convoca a esta violencia, él es el que la solapa y él es el que está metiendo en esta elección un ingrediente de violencia en México. Tenemos que entendernos a través de las ideas y no de las piedras. Esto fue lo que comentó José Antonio Mid este fin de semana después de que se retiró del lugar muy cerca de su hotel. Andrés Manuel claramente no se quedó callado y además de negar que él haya estado detrás de estos actos, se burló de Mid desde un evento de su campaña en Tijuana. Hoy hay un incidente lamentable, allá el puerto escondido en Bajaca y me echa la culpa el candidato del PRI. ¿Qué le más va a decir al candidato del PRI? ¡Que abuelita! ¡Que abuelita! ¡Apúrate porque te va a ganar Margarita! En respuesta de esto, Mid dijo que ojalá no pierda su buen sentido del humor cuando pierda por tercera vez. Y también se burló de las derrotas del tres veces aspirante a la presidencia. Tenemos el tuit del que puso José Antonio Mid en el que puso Y bueno, para resumirles justamente toda esta pelea que no importa si están de un lado o de otro o si no están del lado de ninguno de los dos, como la mayoría de nosotros, déjenme recordarles algo. Los actos de violencia no tendríamos por qué aguantarlos de ninguna forma. Que sin duda, sin duda, alguien que traiga la playera de Andrés Manuel López Obrador no lo hace un militante de su partido y que cada quien se tiene que hacer responsable. No hay que olvidar que sobre todo en los últimos 12 años Andrés Manuel López Obrador ha fomentado un discurso de odio en la sociedad. Y eso lo podemos ver con los simpatizantes, con sus seguidores y su comportamiento en redes sociales y fuera de las redes sociales en mítines como estos. Y que todavía alguien que es el líder ni siquiera pida una disculpa diga que se deslinda completamente de esto y que él quiere fomentar esto de un ambiente de tolerancia y sobre todo de debate político que conteste con una burla, que conteste con una descalificación al otro pues me parece que deja mucho a desear y que definitivamente a todos los que somos unos indecisos de por quién votar el próximo primero de julio pues no nos va a convencer alguien que ni siquiera se hace responsable por lo que hacen las personas con una playera que dice su nombre. Sin dejar atrás que estos dos candidatos de Morena dos candidatos de Morena justamente en los municipios en los que se llevó a cabo esto fueron señalados como los responsables de esta agresión. Se trata de Delfina Guzmán Díaz, quien es candidata a diputada de Mixtepec uno de los municipios que conforman Puerto Escondido, Oaxaca y a Ignacio Valladolid, quien es candidato a presidente municipal de Jamiltepec además Alejandro Medina Ochoa, miembro del CEN del CENTE quien según Jorge González y Yescas, el líder estatal del PRI se encarga de financiar grupos de choque que no es la primera vez ni la última vez que Andrés Manuel tristemente va a financiar grupos de choque o su partido porque tan solo hay que recordar en 2006 hizo un plantón multimillonario en reforma durante seis meses ¿Qué le puedes pedir a un hombre que él pensó que esa era la forma de resolver las cosas? Y, ah, otro dato, eh no importa que su coordinadora de campaña le dé FAV o retuita todos los tuits del Papa Francisco, del Dalai Lama eso se hace en el actuar y se predica con el ejemplo y si tú respondes a todos los señalamientos con burlas pues, ¿qué puedes esperar de esa persona? y si tú respondes a todos los señalamientos con burlas